Muy bien, buenos días niños. Sean bienvenidos el día de hoy a la clase de Comunicación del primer grado del Colegio Don Bosco. Vamos a trabajar el día de hoy la letra H, la letra que es conocida como la muda, ¿ya? Acá vamos a tener nuestra H, la H mayúscula, en imprenta y en cursiva. Es fácil la H, no hay problema, es fácil. Cuando es la cursiva sí es un poquito más complicada porque si ustedes ven cómo es la arte, con su currita y todo, ¿no? Pero la que es la imprenta, todos son palitos, es más fácil. Y por aquí vamos a tener a la H también, en letra script y en letra cursiva o ligada. La que nosotros vamos a trabajar, ya saben, es la cursiva. Vamos a trabajar la cursiva. Y aquí tenemos algunas imágenes, algunas imágenes que llevan la consonante H. Tenemos halcón, hada, adamadrina, hilo, hipopótamo, hormiga, harina, helado. Pero, mis, yo no escucho el sonido de la H, es como si pronunciara solamente la vocal. Ah, les cuento que la H no tiene sonido, por lo tanto se le conoce como la H, la muda. Y por acá tenemos igualito, A, E, I, O, U. Se dan cuenta de que no tiene sonido, pero para una mejor explicación vamos a realizar una breve explicación con estas presentaciones que tenemos por aquí. A ver, presentación a la orden. Bien, vamos a ver, tenemos la consonante H, que ahí tenemos graficada la H, es como si fuesen palitos, ¿verdad? Tenemos la imagen del lado y también vamos a aprender las palabras con H, algunas palabras con H. Muy bien, les cuento que un día estaban todas las letras, estaban todas las letras, iban a ponerse a jugar, iban a jugar a las escondidas. Y en eso le tocó contar a la letra R. Y la letra R comenzó a contar 1, 2, 3, tenía que contar hasta el número 20. Y la letra H dijo, me voy a esconder. También la letra Q, la S, la A, todas se fueron a esconder. Pero la H no sabía dónde esconderse. Y una de esas se cayó, se asustó. Y en eso apareció la letra M y la ayudó. Y le dijo, H, ¿qué te ha pasado? Te has caído, te has golpeado. Y la letra H le dijo, ya, solamente pudo mover su cabecita, ya no pudo hablar. Desde ese momento, la H, cuando se cayó, se quedó muda. Ya no pudo hablar porque se asustó. Entonces, desde allí la H es muda. Miren, estaban jugando a las escondidas todas las letras. Y del susto, la letra H se quedó muda. A continuación, vamos a leer la siguiente lectura. Humberto, ¿no? Miren, lleva H y no tiene sonido porque recuerden que la H es muda. Humberto llegó, llegó tu tía Herminia de Guacho. Guacho es una ciudad que queda cerca a Lima, al norte, ya. Llegó tu tía Herminia de Guacho. Dice que comas las humitas que te dejó sobre la mesa. Mamita Hilaria. Vamos a volver a leer. Humberto, le escriben a Humberto. Llegó tu tía Herminia de Guacho. Dice que comas las humitas que te dejó sobre la mesa. Mamita Hilaria. Muy bien, entonces acá tenemos las humitas. Quien no ha probado humitas, son deliciosas, hay dulces y salas. Vamos a encerrar las palabras que llevan la H en muda, la mayúscula y la minúscula. Muy bien, Humberto. Otro nombre aparece, Herminia, que es la tía. Guacho, ¿no? Que es la ciudad que le dice. Humitas, humitas. Es un delicioso alimento peruano. Y tenemos Hilaria. Quien escribe mamita Hilaria. Hemos encerrado cinco palabras que llevan H. Vamos a ver. Vamos a responder. ¿Quién escribió la nota? Herminia o Hilaria. Hilaria. Mamita Hilaria, ¿se acuerdan? ¿Qué va a comer Humberto? Humitas o tamales. Humitas. ¿Con qué letra empiezan las palabras resaltadas? La letra S, la letra H o la letra E. Es la letra A. Ahí está la deliciosa humita que se prepara en base de choclo. Un choclo de granada. Vamos a encontrar aquí algunas palabras con la letra H. La H con la A va a sonar A como si sonara solo la vocal. La H con la E, H con I, la H con la O y la H con la O. Tenemos Hada. Hada, helado, hilo, hoguera y huevo. Huevo no es con la G, U, sino es huevo, U, huevo. Vamos a unir Hada, ¿dónde está el Hada? Muy bien. Vamos con el helado. Por ahí estamos señalando el helado. Hilo, ¿dónde está el hilo? Por abajo. Muy bien. Hoguera. Hoguera es el fuego. Y por último, huevo. Muy bien. ¿Qué más? Dice, repasa la H mayúscula y la H minúscula. ¿Qué tenemos por aquí? La H mayúscula. ¿De qué color? Rojo. Y la H minúscula en cursiva. ¿Qué la tenemos? Rodea las palabras que contienen la letra H. Vamos a ver. Tenemos por aquí, hoja. Hoja. Y empieza con H. ¿Qué más? Humano. O puede ser hombre también, ¿no? Con H también empieza. Por acá tenemos un chanchito. Parece que alguien que está haciendo, está guardando su dinero. ¿Cómo se llama? Ahorrar. Ahorro. Lleva en el medio de la palabra. Ahorrar lleva H. ¿Qué más? Hacha. Hacha también se escribe con H. Hueso. Ahí tenemos hueso. También se pronuncia U. No gu. Gu sería con la G. Pero tenemos que decir hueso. ¿Qué más tenemos? Por aquí tenemos helicóptero. Helicóptero empieza con la letra H. Pero es un poco difícil saber quién es, qué palabras empiezan con H. Porque suenan como si fuese la vocal. Esto vamos a aprenderlo con el tiempo a través de la gramática. Que va a ser muy importante que ustedes aprendan eso para que sepan cómo escribir las palabras correctamente. Vamos a pasar al siguiente. Palabras que empiezan con H. Hada. ¿Ven? No tiene sonido la H, pero empieza la palabra H. Helado también empieza con H. Hielo. Hielo. No es Y. No es hielo con Y, 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 Y. No es hielo. Hielo. Hipopótamo. Hipopótamo también empieza con H. Vamos a ver algunas palabras que contienen H en el medio. A ver. Cohete. Miren, ahí está. Cuando ustedes más lean, más van a aprender. Van a saber cómo se escriben las palabras. Cuando uno lee, aprende a escribir correctamente las palabras. Afianza su vocabulario. Muy bien. Tenemos otra palabra. Zanahoria. También lleva H en el medio. Búho. Es otra palabra que contiene la H y se encuentra en el medio. Muy bien. Hay un líquido que últimamente nos echamos en las manos. ¿Cómo se llama? Alcohol. Alcohol. También lleva H. Cuando ustedes vean su botellita de alcohol, que seguramente todos lo deben tener en casa, van a ver que también alcohol lleva H. Muy bien, chicos. Esa ha sido nuestra explicación del día de hoy. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestra pique. Veo que algunos ya están avanzando. Muy bien. Los felicito porque está todo lo que he explicado está en su pique. Vamos a continuar.